Este Popurri con mucho cariño lo voy a hacer para la gente que realmente gusta de mi música ahí afuera Que son mis fans, que de corazón aman mi música Con mucho cariño, dice así Te vi enseguida, sentí que nació la ilusión, encontró nuestras vidas No sé si sabrás quién soy yo, si seré lo mejor que acompañe en tus días No soy lo mejor que hizo Dios, pero tengo mi honor y mi alma sin heridas Que ayer otro querer causó y el tiempo las borró sin dejarme sellitas Si quieres saber quién soy yo, soy quien se enamoró de tu cara bonita Te vi llorar ayer ante un espejo, me pregunté por qué, si linda estabas tú Pero yo no sabía que en tus adentros las penas consumían tu noble corazón Pero yo no sabía que en tus adentros las penas consumían tu noble corazón Enamorada estás y él no te ama, tal vez obsesionada tú estás por él Pretendes destruir tus sentimientos, luchando por quien nunca te ha de querer al fin Pretendes destruir tus sentimientos, luchando por quien nunca te ha de querer al fin Voy a hablar con las estrellas esta noche, les diré que me den permiso Para entrar por tu ventana, la luna clara será testigo Voy a entrar por tu ventana, la luna clara será testigo Quiero pedirte que seas mi novia, yo quiero ser tu consentido Tú tan bonita me hará orgulloso, tu cuerpo hermoso me hará sentir Lo que con otra nunca he sentido, mi compromiso es verte feliz Llegó el momento del adiós, yo la besé y me besó, así fue la despedida Sentí por dentro un gran dolor, yo vi su rostro sollozar, también su corazón latía Su acento de un fino francés, su tierno cuerpo de mujer, sus ojos de color de mar Siempre los recordaré en aquel triste atardecer, que fue el final de aquel romance Y se marchó sin querer, y fue el final de aquel weekend Mujer yo no quiero jugar con tu amor, escucha las letras que hay en mi canción Para ti las canto con el corazón, para que en tu alma no exista rencor y reine el amor Si tú me pidieras flores de coral, bajaría a buscarla al fondo del mar Hasta lo imposible trataría de hallar, para demostrarte mi sinceridad y mi amistad Todo ocurrió una tarde de enero, cuando se fue la mujer que yo quiero Ella se fue sin pensar que al marchar, una honda pena en mi alma iba a quedar Una honda pena en mi alma iba a quedar Guitarra mía expresa mi dolor, sé que tú sientes lo mismo que yo Suena guitarra y expresa mis penas, pregunta al mundo que ha sido de ella Ella se fue sin pensar que al marchar, una honda pena en mi alma iba a quedar Una honda pena en mi alma iba a quedar Una honda pena en mi alma iba a quedar Desde aquí un abrazo con mucho cariño para mi gente A Mauri Martínez, el soberano de la bachata, siempre Love you ¡Gracias!